El hombre está casado, cuidando chiguines que está allá en la casa, que lo ponen a la pasión. Se le pegó la cobija, como venimos temprano para casa, salimos tempranito para casa. Todos los viernes tiene que ir a hacer mandado, a bañar a los chiguines, a dar a las clases. Eso es fácil. Somos seres humanos, hay que aceptarlo. ¿Qué tal? Saludos para Omar, se quedó dormido, saludos, en serio. Siempre se quedó dormido. Es que duerme de tarde también. Se duerme de tarde y se levanta, no, se levanta al mediodía y se vuelve a dormir a la una. Yo creo que usted ni la voz le conoce a él. Solo cuando canta sabe que está cantando. Ni habla, como en la voz del tinterame. Sí, pero eso es que no hablan quiere tenerle miedo. ¿Cómo hace para los conciertos, Fred? ¿Cómo hace para llevarlo? No, en los conciertos él es bien responsable en ese aspecto. Y le estamos recordando a tal hora salimos, si no, ya sabes, si no, se queda. Hay que avisarle una semana antes. Pero en los directos le vi diciendo Francisco. ¿Por qué le dicen Francisco? A ver. Ah, porque hay momentos que se pone yo Francisco. ¿Francisco del norte o Francisco de aquí? Francisco Susano. Pánfilo. Pángracio de viaje. Gracias por tenernos acá en su revista. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes, sobre todo con la Lencha, que es una amiga de muchísimos años de Costa Azul. La cosa que se mueve atrás, Fred. Hace muchos años conozco a la Lencha, desde que yo no estaba en Costa Azul incluso. Claro, sí. Desde que estaba en histeria, que viene con histeria y después con la AIDA. ¿Te acuerdas con ese muchacho? Y ese muchacho histérico todavía. Siempre, siempre vimos los casos. Saludos para Winston. Fred, yo sé que normalmente hoy han de estar cansados ustedes de tanto dar entrevistas, y es por eso que me quiero centrar también en Kaylin y en Juana. Ustedes han sido exactamente las chavalas del escenario, que se están moviendo. Por ahí un amigo me decía, salúdame a la chinita, de hecho, hace como unas dos horas. ¿Cómo se sienten ustedes, chicas, de ser tan aplaudidas, tanto cuando van a los municipios o bien en las redes sociales que están? Cuando dicen que son las novias de Fred, que la otra es la novia de Fred, que el otro que Oscarita anda con Fred. No, no, perdón. Otra cosa. A todas me las hechas de gusto. Que Oscarito habla con una, con otra, lo vincula con todo. Dicen que Oscarita y yo somos mordices. Ah, sí. Hacen muchos memes de ustedes porque tienen una bonita amistad. Buenos días, Nicaragua. Buenos días. Buenos días, público hermoso de tierra, de laos y volcanes. Muy orgullosa, de verdad, de representar a Nicaragua, el grupo Costa Sur, el imperio de la Cundia. No, si parece mi hijo universo. Si parece, pues vamos a ir a la banda de la chila. ¿De dónde? Súper orgullosa de ser nicaragüense y poder representar en Nicaragua a las mujeres bellas, penconas. Y pues gracias a todo el público que nos está viendo. Y gracias por seguirnos en las redes sociales, estar pendiente de nosotros. Y le hacemos la invitación este domingo 28 en el Puerto Salvador Allende, que nos acompañen en el concierto del Millón Costa Azul. ¿Cómo le hacen? Uy, dime tipón que ya se nos quedó. Sí, de hecho, ahí que me siguen en mis redes sociales. Eso. ¿Cómo le hacen ustedes para buscar cómo prolongar el cansancio con esos tacones, sudando y siempre bailando bien dignas, empoderadas? ¿Cómo estamos? Ya estamos hechos a eso. Ya, acostumbradísimas. Sí, acostumbradísimas. Yo les voy a explicar. Estas chavalas vienen de una escuela. ¿Vienen de una escuela de bailarines? Estas chavalas son bailarines profesionales. Claro, claro. No creo que aguante la lenchita. A ver, pues retámele vivo ahorita la lenchita. Dale, dale, lenchita. Yo quiero bailar en los ojos, bailo. No me quedo. Anda embarazada. Anda embarazada. Son unos perritos. Uno de ellos y otro. No, pero la verdad es que he aumentado de peso. Ya no aguanto. Y cuento. No, pero es costumbre. La verdad es que se nos hace hábito ya mandar todo el tiempo de tacones. Y pues en el escenario igual ya uno... ¿Los tacones te ayudan a bajar de peso? Creo que sí. Pues se los prestaron a Andrés porque bajó de peso. Ha bajado de peso. De hecho no son tan grandes los tacones. No son tan grandes, son chiquitos. Son chiquitos. Pero se acostumbra. Muchachas, ¿quién puso la coreografía del Cully Allen? A ver. ¿Cómo estás? No, yo no estaba. ¿Cómo Andrés? Realmente, había otra bailarina entre la China y la Kenia. Y entre Kenia y Kaylin, ellas dos, y daron el paso de un lado y después esto y lo otro. Entre que la chinita no estaba. Ya cuando la China llegó, ya estaba. Bueno, vos has estado, pero te has... Sí, ya estaba en la coreografía. Y después regresó. Tengo muchos años, pero me retiré. Entonces ingresó ella, salió Cully Allen. Pero yo llegué cuando Cully Allen fue el boom. Ya cuando fue el boom. Orgullosa de eso. Solo llegué a en el charro, como dicen. A enfrentarse. Un secreto. Hay una muchacha aquí, compañera de nosotros. ¿Quién? La tuya. Mira, mira. ¿Le gusta mucho cómo bailar? ¿Y quieres? ¡Chichilad! ¡Chichilad! Esta chavala, señores. Conoce a todos los... Conoce a todos, a todos los... A todos los tititos los... Solo filete. Nada del hirido. Nada del hirido. Nada de charraca, nada de chincaca. Nada de chincaca. Solo filete. Nada de pellejo. Nada. Solo filete. Pero invítala que haga el tijerazo, porque esta mujer tiene 7 de 100. 7 de 100. No se pierde ni una transmisión. Por favor. Vamos. Eso tiene que ir para las redes sociales, Xochilara. No voy a dejar... Redes sociales. Filetote. A ver. Si tú eres Xochil, yo te voy a seguir. Dale, Xochil. Sopocala. Y izquierda y derecha. Sofocala. Dale, xochila. Sofocala. ¡No! ¡Ey! 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 Escucha, o Carlito, se conocen todos los nombres de ustedes. Se conocen todos los nombres de los integrantes. ¿Quién ha estado en la batería? Gerardo. ¿En el organ, en el piano? Winston. El del pito, el del pito. El que es un gordito. Chorcho. Se lo sabe, no, si se lo sabe, si es para los timbales. ¿En serio? El de la guitarra. Silvio. Es una fan completa. A cara de corazón. ¿Cómo te he hecho? ¿Cuco? ¿Cuco? ¿Por qué Cuco no entra? Sí, eso lo hemos visto atrás. No, o sea, que entre acá también, que venga acá. Cuco, lo siento. Por la pena de confusión. Yo, yo lo sé, Cuco, pero tenemos que hablar también. Cuco, la lata, la lata. ¿Cuco, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues me siento bien alegre, bien animado. ¿Se te nota? ¿Se te nota? Ansioso porque celebrar ese millón de costeros es algo impresionante. No se imaginan qué emoción siento yo cuando empiezo a subir en la transmisión la cantidad de personas conectadas. Eso es alegre. Eso es un motivador. Y, pues, obviamente, también disfruto leer los comentarios de todos, interactuar con las personas. Me estaré constrictivo. Yo me hacía la pregunta porque yo miraba ahí. Pero, espera, espera. Cuco, pero ¿cómo disfrutás, Ma, que de repente estás en el directo y de repente cuando ya están en el concurso dicen la Casandra voy a elegir para bailarle? ¿Cómo te sentís vos en ese campo? Porque ya he visto que Oscarita sale corriendo a quitarte el teléfono en este caso para comenzar a grabarte y vos ahí en medio. Yo creo que esa es una conspiración de los seguidores, de los costeros. Y, pues, obviamente, esa parte es divertidísima. Yo creo que muchos lo disfrutan. Y, obviamente, yo también lo disfruto porque siento, pues, esa conexión con todos los costeros. Y creo que todos lo disfrutamos. O sea, esto no es cuestión, digamos, de solo que lo disfrutes el público. También nosotros, cada momento de eso nos llena de ánimo para seguir. Imagínense cuánto desvelos llevamos. ¿De quién fue la idea? Yo quiero saber eso, de quién fue la idea, porque ahorita los likes prácticamente han hecho un boom. Son el grupo top. Se podría decir, ¿de quién fue la idea? Fred, Oscar, Tudia, ¿de quién fue? De allá. La idea de ser en vivo está por allá. De Andrés. ¿De don Andrés? Sí. Yo tengo una pregunta. Yo sí me hacía. Bueno, si no saben, esto de los en vivo fue una coincidencia. Fue un chiscazo. Porque ella sale en ese video. Antes de la Contasucía se conectaban 50, 60 personas. Pero hubo una vez un en vivo que hicimos hace año y medio. La China no era miembro del grupo, sino que subió como participante. Y el en vivo se hizo viral y lo vieron más de 10 millones de personas y todo el mundo empezó a acercarse a los seguidores de la red. Y empezaron a ver. Y se jalaron a la China. Y ahí, excesivamente, no ganó a la China. No ganó, no trabajó. Ya ya está en el grupo. Pero no estaba en ese momento que se hizo viral ese en vivo. Ya ya estaba. Ella no estaba. Entonces, el grupo... Se divorció y regresó al grupo. Empezó el grupo, empezó a... Y ahí fue que comenzó y dijimos, aquí hay algo. Y Andrés Zúñiga empezamos a idear de qué manera mejora la calidad de los en vivo. Que eso no se hacía antes, una mejor cámara, una mejor audio. Y así se fue avanzando hasta que estamos en el punto que estamos ahora. Hay que agradecer que a nuestro amigo Andrés Zúñiga le gusta bastante lo de los videos. Él grababa sus videos antes. Él producía sus videos, los editaba. Y yo no sabía que le dicen cuco porque parece el otro, ¿no? Así que es el mismo guardafango. Así como... Hoy me corté el pelo. Pero está mal y lleno de vos. Es mejor, ché. La cara de su mano. Mira, orgulloso está tu papá. Orgulloso está tu papá. Te miro que en las redes sociales publican muchas fotos de vos y de tu otro hermano. Sí, sí. Se siente... Ah, le has cumplido un sueño muy grande a él. Así es, fíjate que realmente sí. Mi papá se siente muy orgulloso, la verdad, de mi hermano y de mí. Y es algo que la verdad que como que lo llena uno ver a sus padres. Porque también mi mamá se siente muy dichosa, la verdad, de mí. Qué bueno, qué bueno. Saludos para nuestro amigo Rudy. Sí, un gran cantante. Ha participado en varias agrupaciones a nivel nacional y que sigue trabajando. Sigue trabajando. Sí, sigue trabajando. Es importante también acá resaltar que se les mira la cara de cansancio a todos de manera general. Porque vienen con una agenda cargadísima. Posteriormente... Vienen de un cumpleaños. Así es. Y de un cumpleaños ayer y todas estas actividades. Hoy como... Ahora todos los días toca. ¿Qué día ensayan? Ya ni ensayan, entonces. Los eventos son los ensayos ahora para nosotros. Son ensayos. Yo creo que sí. Los eventos ahora son los ensayos. Hay momentos de ensayos. Y hablando ya de ensayos y de eventos como tal, ¿cómo estamos preparados realmente para dar lo mejor de lo mejor este domingo? Bueno, ya la parte de logística ya está listo. Va a ser un escenario de más de 16 metros. Un bob internacional que se le va a poner alrededor del escenario que como son aproximadamente, sumando los dos lados, son de 8 a 10 metros por lado. Un stage completo de 9 a 10 metros de uso. Sonido profesional, va a haber relevo en un punto porque es tan amplio el lugar y la cantidad de gente que esperamos que un solo audio, un solo equipo de audio, así que vamos a poner otro segundo equipo más para la gente que va a estar más al fondo. Van a haber pantallas a los lados, pantallas enfrente, va a haber circuitos cerrados de pantallas para la gente que esté muy lejos, puede haber como en un concierto internacional al artista de cerca. Va a haber circuitos cerrados, transmisión de Canal 6. Se va a grabar en un DVD completo el concierto. También la transmisión en vivo que la va a estar llevando el cuco a través de, creo que va a estar en YouTube y en Facebook al mismo tiempo, ¿verdad? Y el grupo, pues, llevamos un traje especial ese día, muy bonito. Vamos con el traje clásico de Costa Azul, que ya la gente sabe, hay un traje que es muy clásico, muy característico, que solo nosotros lo usamos, que es la capucha. No, pero gente, ¿qué te voy a decir? Costa Azul ha cambiado todo su look. Y lo estábamos hablando con alguien, no sé si es como, que ha venido cambiando, porque antes eran sus chaquetitas, había otro tipo de vestuario, y ahora con un nuevo look. Más juvenil. Eso está más juvenil, más. Sí, sí es. Entonces, ese día vamos a estrenar un uniforme nuevo que le pusimos los colores dorados y queremos ponerle piedra, una cosa que cuando la gente mire llamativo y le encanta y que sea un uniforme especialmente hecho para el millón, el concierto del millón. Así que aparte de eso, vamos a tratar de tocar por lo menos el 80% solo música nacional, música de Costa Azul y de grupos nacionales que nos hemos caracterizado de tocar canciones de otros grupos nuestros, nacionales. Para darle prioridad a Dimensión Costeña, Macoya, Grupo Fuerza. Y bueno, se prepara en un espectáculo, luces, escenarios, todo de nivel internacional. Así que no va a haber nada que envidiarle a ningún artista. Y lo más importante, que creo que va a haber varios concursos. Vamos a tener un concurso de Agüita de Coco. Está en la idea de hacer un concurso de piropos. A ver quién dice el piropo más picante. Tiene preparado uno, pero dice que no se puede decir en televisión. Y ella te preparó. Yo me sé de memoria todos los que me han dicho. Yo todo me lo sé. Bomba, cuete, bomba, bomba, cuete, cuete. Ese me lo acuerdo de la de Dalia. Era de Matagalpa, la muchacha. Ese estaba de Matagalpa, te fue a ver ahí ahí. Sí, sí. Tiene que ver la libreta, sí, porque tiene 18. Tiene varios. Tiene en bitácora, en bitácora. Ocho, no sé cuánto, o una hora hicieron. Allí se le pegó el celular, no había internet. Anotado completamente. El cumpleaños de su sobrinita, la piñata fue de Costa Azul. ¿En serio? Qué bonito. ¿De verdad? Sí, sí. Esto es en serio, esto es en serio. Esto es un fenómeno. Yo nunca había visto eso, que los niños quisieran que le hicieran la piñata de Costa. Y eso te abre los ojos y la mente y decir, wow, hasta dónde hemos llegado. Increíble. Aparte del concurso de piropos y el de agüita de coco, por supuesto, el plato principal del concurso de Kuli Alan, donde vamos a tener muchos personajes emblemáticos, como Pánfilo, como Doña Nancy, como la Casandra. Doña Nancy era que era la casa del helicóptero. Sí, queremos invitar a Taismara, que se hizo de la isla de Ometepe. Uno de lente que, no sé qué, debería ver mi cosita parada. Nosotros le vamos a llevar a Uriel Mendoza, una escuela de lanza que tenemos aquí. Una escuela que tenemos. Él tiene el pase de la gaviota zurda. ¿Qué pase? De la gaviota zurda. ¿Gaviota zurda? Él le puso un nombre la vez que vino a entrevista. El abuelo también estaba cierto, lo pusimos a bailar con él. El que estaba, es que tú antes se vestías de pollo, de gallo. No, es un gallinón, ya completo. No necesita atrás. No necesita atrás. A ver, chicas, a ver los pasos de Kuli Alan, a ver. No, 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 pero con esto yo creo que también podemos despedir la entrevista para que todos hagamos el pase. ¿Les parece? Yo voy retirando los micrófonos. No, 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 no. Vamos todos. ¿Les hago el like? No, no, no. Permíteme, no puedo. Él es caraseño, es caraseño. Baila, baila, baila mucho. Baila, baila. Oye, que soy bien francisco. Mira, él es caraseño, él baila. A ver, va a enseñar el paso, a ver. Se lo pensé en la calle. Con ella, con ella. Yo no sé, quiero aprender. Ella te lo enseñó. El coro, la parte del coro, la parte del coro. Vérese, védesela. Por favor. La música. Córrela. No, 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 yo quiero ver primero cómo hacemos el todo. Ella le va a echar al primero. Vamos a ir todos, todos. No, dijimos que éramos todos. Vamos a regresar un poco con la rica, la música, la mujer, el filetito, la pechuguita, pasen adelante. Yo la quiero ver bailar el filete porque es muy fanática. Me encanta. Ella es muy fanática. Ella es muy fanática. De hecho. Regresa la música. Oye, de verdad. Ahí viene el coro. A ver, nos quieren enseñar. Excelente. Sí. Excelente filete. Invitamos a todo el pueblo nicaragüense que se vayan, que se vayan. Nos esperamos en el Zaparayenden. Nos vemos pasado mañana, el domingo, en el puerto. ¡Mueve los pelos! ¡Eh! ¡Eh! Está oxidada de pecho a balo. ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayude la vuelta rápida! Me quedo, estoy en paz ¡No la puedo perder! ¡Ay no! ¿Por qué dices esto? ¡No se la quiere perder! ¡No se quiere perder esa parte, Fred! ¡No, eso es decir! ¡Yo no puedo, yo no puedo, no puedo! ¿Por qué no se quiere perder? ¡No puedo, gente! ¡No puedo! ¡Chacho por ocho! ¡Chacho, chocho, 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 chocho! ¡Se sale, se sale, se sale, se sale! ¡A mí me hace de vagas salir! ¡Se salió el limoncito! ¡Limonada, limonada, limonada! ¡Torquí por más limón! ¡Nos sabéis que le regresamos con mucha más de su revista matutina! ¡Niño, bonita! ¡Niño, para la cumbia! ¡Cota Azul!